Damas y caballeros, Disney está desesperado. Lo sabemos todos porque absolutamente todo lo que esta compañía hace se va al fracaso más rotundo y absoluto. Y es tan grande su nivel de desesperación que recientemente han lanzado una promoción muy peculiar. Mire, una oferta mágica para que no te pierdas Pinocho, gran estreno del Disney Plus Day. Quiero yo que veas esto. Por tiempo limitado, un mes de Disney Plus por 29 pesos mexicanos. La oferta finaliza el 19 de septiembre. Esto es muy interesante. ¿Sabes cuánto es 29 pesos mexicanos? Aproximadamente un dólar con 50 centavos. Están abaratando el costo de Disney Plus para asegurar una especie de éxito en sus nuevas producciones. Ellos quieren garantizar que sus nuevas películas y series van a ser exitosas. Quieren hacerlo porque están desesperados ya que todo les está saliendo muy mal. Les está saliendo fatal. Vimos por ejemplo que Pinocho costó aproximadamente ¿cuánto? 135 millones de dólares, más o menos. Hablamos de una cifra brutal. Hablamos de una cantidad de dinero abismal. Cantidades enormes, gigantescas. Y me parece preocupante. ¿Qué se hizo con esos 135 millones de dólares considerando que esto no se va a estrenar en cine y que la gente no se está inscribiendo a Disney Plus? Entonces es dinero tirado a la basura. Si además esto le sumamos, claro que la crítica ha despedazado a Pinocho. La propia prensa woke despedazó a Pinocho. Es impresionante el fracaso de esa película. Y vamos a ver aquí un poquito más de esta promoción. Vemos aquí que te ponen sus títulos. Te dicen Pinocho. She-Hulk. Miren, no es casualidad la promoción ya que se viene algo muy especial con el tema de She-Hulk. She-Hulk va a tener a Daredevil muy pronto. Lanzaron un tráiler especial. Ya vamos a comentar eso. Porque quieren darle fogueo a la serie otra vez. Quieren que la gente se vuelva a interesar. Y eso lo logras por medio de mostrar un tráiler en el cual se ve directamente a Daredevil y dejan entrever que ella tiene una especie de interés amoroso en el peculiar superhéroe. Aquí está Pinocho, vamos. Pinocho fue despedazada. Luego Tierra Incógnita. No sé qué es esto, la verdad. Aquí tenemos Thor, Walk and Thunder. ¿La podemos ver? Thor, Walk and Thunder fue otro fracaso. Bueno, no fue un fracaso per se porque logró estar dentro del punto de equilibrio. De hecho, miren, a ver. Vamos a ver The Number rápidamente para hacer un pequeño update de cómo le fue a Thor, Walk and Thunder. Necesitaba 750 millones de dólares para estar dentro del punto de equilibrio y no ser considerada un fracaso. Aquí está, mira cuánto logró. Lo lograron. No fracasó Thor, Walk and Thunder. Con esto nosotros podemos estar total y completamente seguros de que la película no fue un fracaso. ¿Y por qué no fue un éxito? Muy simple por su alto costo de producción y la publicidad. Además de que aquí se va mucho dinero en impuestos, en distribuidores, bla, bla, bla. Entonces sí, está dentro del punto de equilibrio. Esto básicamente significa que ni ganó mucho ni perdió demasiado. Digamos que puede ser que incluso haya ganado pero muy poquito dinero. Muy, muy poquito. Por eso es que sabemos que a Taika Waititi, que es el director de esta película, ya no lo van a seguir manteniendo. Él no va a dirigir Thor 5 al parecer. Hicimos un video hablando al respecto. Entonces vemos como aquí está otro fracaso. Fracaso tras fracaso tras fracaso. Y vemos el fracaso más grande de todos. Lightyear. Lightyear fue un desastre. Lightyear costó 200 millones de dólares. Fue una película que tuvo un costo de producción de 30 millones de dólares más que Top Gun Maverick. 30 millones de dólares más. Quiero yo que analices esto porque no es un tema para nada menor. Para que tú puedas básicamente tener éxito necesitas casi casi asegurar el triple de costo de producción. Es decir, si esta película costó 200 millones de dólares en realidad deben triplicarlo. 600. El problema es que solamente recaudó 200. Y es en serio. Recaudó 200 millones de dólares. O sea, fue un desastre. Miren, a ver. Lo vamos a buscar aquí en Numbers rápidamente. Estoy buscando aquí en vivo para que veas. 218 millones de dólares. Estos fueron pérdidas millonarias para la compañía. Otro desastre y otro problema interesante es no solamente She-Hulk sino su costo de producción. Los cuatro primeros capítulos de She-Hulk ya sabemos que costaron 100 millones de dólares. El equivalente a dos veces Deadpool 1. ¿Qué le hicieron a ese dinero? ¿En qué se fue considerando que fue un desastre, She-Hulk? Que los gráficos y los efectos visuales dan vergüenza y parecen sacados del PlayStation 2. ¿En qué se fue el dinero? Entonces, estamos viendo como una compañía como lo es Disney está tirando su dinero a la basura. Todo lo que hacen fracasa. Incluso, una de sus mejores películas en recaudación este año como lo es Thor Walk and Thunder ni siquiera ganó dinero. Imagínate ya nada más para que entiendas. Esto es pérdida. La Edgier fue pérdida. She-Hulk es pérdida. Pinocho es pérdida. O sea, aquí tenemos tres películas que le dejaron pérdidas multimillonarias a la compañía. 200 millones, 225. Ahí van 425 millones más 135 de Pinocho. O sea, ya imagínate nada más. Imagínate el grado demencial de pérdida. Obviamente sí, siempre hay una conversión. Pero honestamente es mínima. Digamos que en realidad estas tres películas pueden llegar a representar una pérdida de entre 300 y 400 millones de dólares. Disney está desesperado realmente porque se les está yendo el público. Pero te voy a decir una cosa. No son tontos. Esta promoción tiene aquí un pequeña, pequeña letrita. ¿Vale? ¿Lo ven? ¿Qué es lo que dice esto? El primer mes. ¿Se dan cuenta? Este es un tema muy peculiar. No es un tema para nada menor. El primer mes. Luego te cobraremos el precio vigente en ese momento. Ahora, dice 159 pesos mexicanos. La oferta termina el 19 de septiembre. Uy. Uy, uy, uy. ¿Te das cuenta de que aquí hay trampa? Aquí claramente hay trampa. Mira, el truco es que te cobran 29 pesos el primer mes. Te suscribes y la idea es que se te olvide muchas de las veces y sigas pagando esto. Se queda en tu tarjeta y sigas pague y pague y pague tu suscripción en Disney+. Recordemos que Disney+. tiene una cantidad bastante inflada de usuarios. Lo hemos visto una y otra vez. esto es lo de todos los días. Miren, por ejemplo, tenemos el tema de la India. Habíamos explicado cómo el 40% de la audiencia de Disney+. Vienen de un de una compañía de cable que también pertenece a Disney pero que está en la India. Y las personas de la India contratan esa compañía de cable para ver todo lo que ellos quieren ver incluyendo el cricket. Y esto representa el 40% de los usuarios. Pero en realidad ellos no están suscritos a Disney+. Sino que al momento de pagar esa compañía por cable automáticamente les dan una cuenta de Disney+. Y con esto ya estamos sumando usuarios nuevos. Otro ejemplo. En México si tú eres nivel 6 de Mercado Libre no sé si has escuchado de Mercado Libre es una es una plataforma de Argentina muy parecida a Amazon pero proviene de Argentina es como un Amazon argentino. Entonces en Mercado Libre hay niveles de fidelidad. Si tú alcanzas el nivel 6 en Mercado Libre Disney+, es gratis. Total y completamente gratis. No te cobran ni un centavo. Tienes acceso directo a Disney+. Y si tienes niveles anteriores tipo nivel 5 nivel 4 creo que te lo dan por un precio muy muy diminuto tipo casi 29 pesos mexicanos que es un dólar con 50 centavos te lo recuerdo aproximadamente un dólar con 50 centavos. Entonces aquí vemos los reportes financieros vemos como le fue a la YIR que fue un fracaso hemos visto como le han ido fracasando y fracasando y fracasando prácticamente todo el tiempo y todo lo que toca esta empresa está yéndose a labor al abismo y quiero yo hacer aquí un paréntesis para que veamos las acciones rápidamente porque este no es un tema para nada menor mira estas son las acciones de Disney en el último año casi el 40% perdido perdieron casi el 40% del valor de la compañía en un año hemos visto como esta gente no está preocupada ni interesada en obtener ganancias por lo menos no los empleados progres los empleados works hemos visto también hemos hablado de los insiders que han comentado el tema del merchandising de los juguetes como constantemente tocamos saludos hasta Bolivia Katy Vipi saludos saludos pero si lo vemos constantemente entonces esta es la cruda realidad de Disney y esta es el nivel de desesperación quieren conseguir usuarios a toda costa pero adivinen que no lo van a lograr Aini muchísimas gracias por esa ride guapísima muchísimas gracias estamos hablando aquí del fracaso de Disney Plus y de como esta gente está tan pero tan desesperada que lo que quieren hacer damas y caballeros es conseguir a la mayor cantidad de usuarios posibles y todo dejando su plataforma a un dólar con 50 centavos una locura total locura absoluta entonces si aquí tenemos la promoción y chicos esperemos que se hunda Disney Plus que se hunda no contraten este servicio bajo ninguna circunstancia vamos a hacer que se hunda una y otra vez damas y caballeros espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos en la próxima